Mañana es el cumpleaños de Jenny y le tengo esta sorpresa. Ella no sabe lo que es. También le tengo otro regalo, pero bueno, eso va a ser una sorpresa para ustedes también. ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Otra caja! ¡Oh, Dios mío! ¡Otra caída! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo no puedo creer! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidada la Catalina de 어려 Austria! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias!